La zapatería es Canadá, ¿cuál es hoy? Coppel, güey. Coppel, sí, güey, las compró Coppel, güey. No, desde hace pedazos ahí trabajó 10 años, lo corrieron ahí por amor de borracho, con una zapatera, la agarraron, teniendo relaciones con una de las de la caja, pero este güey tenía tacones, y ahora que no se acuerda. ¡Qué olas! ¿Qué traza Miss Mice? Bienvenidos a un videazo más, hoy nos encontramos aquí en el KFC, ¿para qué creen? Para comprar todo el menú del Kentucky, ¿me escucharon bien? Hoy vamos a comprar el menú completito del KFC de Miss Mice. Mis santos, ya estamos aquí adentro, vamos a ver qué tantas cosas tiene el menú de Kentucky y Miss Mice. Según yo no hay tanta variedad, güey, por eso me tomé el atrevimiento, va, de venir aquí a comprar todo, pero a ver si ya nos sorprenden. Vamos a acercarnos aquí, aprovechar que no hay gente, güey, porque siempre en estos lugares como que hay un chingo de fila, güey, cuando llegas aquí a pedir, cuando te entregan, ahorita hay que aprovechar y pidamos todo el menú de Miss Mice. Queremos comprar todo el menú. ¿Es para comer aquí? Sí, para comer aquí. Tenemos paquetes individuales, desde dos, tres, cuatro piezas, hamburguesas en combo con papas y bebidas, o que sería el megabot con piezas y con tira incluida, papas y bebida igual. A ver, ¿crees que se puede hacer que te pida como por piezas y se arme el paquete? ¿Sí? Va. A ver, echame un cubetón que tenga de la, ¿cuál es la receta secreta? ¿Y cuál otra? Receta secreta, habanero, crujiente, barbico y jalapeño. ¿Y ya son de las que vienen como mojadas o qué acá? Exactamente, la barbico y la jalapeño. Ya se me está haciendo agua la boca, ¿sabes ese barbecue que tiene así como pedacitos de empanizado acá, no? Exactamente. No manches, está bien sabroso. ¿Ese crees que me lo puedas dar aparte? Sí. Así para desayunármelo así. Vale. ¿Cuántas piezas sería el paquete? Un paquete de unas, ¿qué será? Unas quince piezas. ¿Quince piezas? Y que haya de las, eh, crujiente y la, bueno, esas tres, variado. Te pongo en este paquete, ¿te parece bien? En este paquete te pongo las, eh, barbecue, jalapeño. Ajá. Eh, crujiente, secreta, habanero. ¿Va? Sí, 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 todos los dos una vez. Ahí echamos unos biscuits, ¿qué? Me va a ser unas tres piezas. El paquete te incluye. Ah, va, va. Dos purés, una ensalada y cuatro purés. Uf, va, 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 no había con eso entonces. Unas papas. Ajá. Eh, unas quetiras también, unas cinco quetiras ahí de, de barbecue, ¿qué más? Ok, tenemos un paquete de seis tiras con papitas, pues las quetiras, pues... Ah, ya me estoy marcando cada vez que le pido. No, mejor lo que te pida, sí, es que, sí, no, sí, nada más. ¿Tienes bañeras en barbecue, jalapeño, habanero, naturales? Ah, va, eh, barbecue, sí, las quetiras, unas papas, porque ya no de combo, nada, las que te pedí ya, y ya esas papas, y tres refrescos y ya sin combo, nada más los tres refrescos y ya. ¿Y también vos que hay unas cosas nuevas, cómo se llaman? Igual de pollo. Ah, esas, popcorn, chicken, esas también. ¿Solas o igual en combo? No, 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 solo, 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 sí, ya tenemos muchos combos, sí, sí, sí. Es un trabajo, va, que les digan a todos que les embarquen el combo, va, ¿sí? Sí, ¿verdad? Sí, está bien, porque sí caemos, ya te iba a decir que sí, mira, una galletita también. ¿Una galleta o algo? Tres hamburguesas solas, sin combo, tres nada más, sin combo, tres solitas. ¿Qué hamburguesas te gustaría? Este. ¿Podría recomendar la barbecue bacon, pot de bacon y la chisa? Ah, no, esas, esas tres, estas tres está bien. Y la clásica para probar las cuatro, está chido. Ahí, si quieres decirle a Don Kentucky que le subo una historia y que nos regale la cuenta, yo, yo, sin problemas, eh, dile que no tengo problemas. Vale, ok, entonces serían las quince piezas, más de todas las recetas, en tu paquete te incluye dos purés, una ensalada, cuatro bisques, seis tiras en barbecue con unas papas familiares, las popcorn, eh, llevas en total cuatro hamburguesas, chipotle bacon, barbecue bacon, chisa, una hamburguesa clásica y una galleta, ¿vale? Va, 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 va. Me hiciste tres bebidas. Ajá, tres. Las tres bebidas en Coca-Cola sin azúcares también. Eh, es que sí veo que mi tío trae diabetes, ¿verdad? Por eso dijo, eh. Manzana, stretch, panda, beauty. Una sin azúcar, una manzana y una coca con azúcar. Ok. Aquí está, mis santitos. Fueron mil cuatrocientos treinta de todo lo que pedimos. Es prácticamente todo, toda la variedad que hay aquí en el KFC, todas las hamburguesas, todas las piezas, todas las salsas, todas las papas, eh, todas las versiones de pollo que hay, todo, todo aquí lo tenemos por mil cuatrocientos treinta pechereques y los tres chescos vamos a esperar el momento más difícil, ¿no? Que estás aquí en el KFC, ya traes un chingo de hambre, güey, y a esperar y a ver cómo todos los demás pasan con sus cubetas. A ver, a ver si aguantan. Esperemos, mis santos. Música Les voy a entregar un paquete de quince piezas. Sí. ¿Ven estas? Ajá. Vienen en cruje, en la bañera. Muy bien. Perdón, vienen en la bañera, un farapeño y en secreta. Y en barbecue, y en croquete, ¿ok? Con su puré, su ensalada. Ajá. Y sus cuatro biscuits. Muy bien. Y en este caso también vienen sus queteras no, que son estas, eh, con sus papas familiares, su chilecito, su pop-pop, que es igual que aquí, y vienen sus hamburguesas, que es una chisa. Ajá. Su barbecue, su chipotle, y sus bebidas. Va, creo que... Y la galletita. Y la galleta. Ah, la galleta, va. Es todo. Este, hay que me ayuden a cargar, yo creo. No, no es cierto, no es cierto. Muchas gracias, muchas gracias. Mis santos, ya. Nos entregaron todo el menú del KFC. Debo tener mucho equilibrio para no tirar ni una sola pieza. Debo tener mucho equilibrio. Ahí, 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 ahí. Ahí vamos a... Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Ojalá que lleguemos con bien a nuestro destino. Sí, sí, ahí voy, ahí voy, mis santos. No me pongan nervioso, mis santos. No me veas con duda. No me veas con duda que me caigo, wey. Ay, ay, ay. Sí llegamos, sí llegamos aquí a la mesa más cercana. A la mesa más cercana. Ah, cabrón, aunque estén con esos dos pinches viejos guangos, pero... Jefe. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó? Ayúdenme, cabrones, están viendo, weyes. Perdón, disculpenme. Nada más, quién sabe qué chingos están haciendo, ayúdenme, wey. Platicando, platicando con el profe Pérez. Ah, no más, hasta su vez. ¿Qué pasó, profe? Bien, bien, usted chunga, qué milagroso. A mí se me dio la de allá para acá y ustedes aquí bien a gusto, jefe, no chinguen. No, estoy platicando aquí unas cosas con el... Personales, ¿verdad? Sí, personales. ¿Cómo ven aquí, miren? ¿Les traje? No, man. Esos condenadotes. Híjole. Mira nada más. Todo el menú del KFC, ¿creen poder o no? Sí. Yo que sí, a ver. Ay, bueno, mames, sí sube, jefe, ¿no? Sí, ve. Oye, ¿por qué huele como aliento a Cuba aquí? ¿Venden alcohol aquí en el KFC o qué? Jefe. ¿Qué pasó, jefe? Siempre me hizo pacho. ¿Quién es el que siempre está crudo? No, qué barbaridad. Rulo el crudo, Matías. Como se llama en el box, ¿no? Rulo el crudo. Rulo el crudo, Matías. Siempre levantándome falsos, gente. No le crean estos caballeros. Si ustedes estuvieran aquí, sabrían que eso es una verdadera mentira. A la hora que lo vea, está crudo. Sí, sí, sí. Como dices, te nació con el aliento alcohólico. Nació con el... El único ser humano. El único ser humano. El único ser humano, exactamente. Que nació con el alcohólico. Aquí vamos a comer sobre el... ¿Qué? Aquí sobre la mesa. No, mire, jefe. No, 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 no. Don delicado. Don delicado. Don delicado, jefe. Se va a comer tortas a su baño para no convidar a nadie. No sepas que no sepas. Ah, ya, ya. Aquí está. Se va a su baño. Se va al baño para no invitarle tortas cubanas a su familia. Y ahorita hay aquí en la mesa. Esa la verdad. La verdad. La verdad cosa dice. Me da cosita, ¿no, mire? De cosita. Mire usted, no, hombre. Aquí está. Eh, les hago un resumen breve de lo que va a ver. No va a verlo. Las chiles ni le entendí, güey. De todas las que tienen, güey. De todas las que tienen. Ah, ok. Me trajo cuatro hamburguesas de todas las que tienen. ¿Qué tiras con salsa barbecue? Biscuits o bizquetes, como le dice jefe. Los bizquetes. Unos bizquetes. Ombligo, ¿no? Te necesito. Le dices ombligo. Papitas a la François. Esta madre no se cajea. Ah, son ajos, ¿no? Unos saquitos. Palomitas de pollo, que le llaman. Y, este, puré y ensalada. Creo que ya se dice bien el resumen. Eso es todo el menú del KFC. Pasan los postres, pero ya si nos cae espacio, los probaremos. Vamos viendo, ¿no? Si sabes qué es ensalada. ¿Qué faltó? Si pasamos de verga, miren. Un refresco. Un refresco para los tres, ¿no? Supongo. Ah, sí. Un refresco para los tres. Creo que sí pedí una abajada por pichoscos. Y sirve de que pido algo, güey. Porque vean, pedimos el menú completo del KFC y nos dieron un jalapeño. Oh. Un jalapeño para todos. Imagínate, si tú pides tu cubierta de cinco pies con tu familia, no te van a dar ni madres, güey. Lo veo un poco inquieto al pro-GPL. ¿Por qué? No sé, estaba buscando como algo. Como que buscan, jefe. No, no, pidiendo las salchichitas que les ponen. ¿No? Me vienes salchichas con... Ah, ¿cómo están los pescuenos aquí, no? ¿La cebollita? Las salchichitas, ¿ves que vienen escurridas? Me dijeron, no, a ver, no vienen, ¿verdad? No, pero ya no, ya no hay aquí. Ya no hay de esas. Ya no hay de esas. Ya no hay de esas, patrón. Pero ya no me importa. De esto sí hay salsitas, ¿eh? Y por los chesquitos, ¿no? Y unos dos chesquitos. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. A ver si te damos todo el combo, que fuera así, no se falta nada. Por eso las trae en su mochila. Sí. Las trae en la bolsa y en el pantalón. A mí me gusta, porque ya cuando te vas y no las ocupaste, pues las regresas, ¿no? Sí. Ah, mira. Uh, mis santos. Cato. Camarógrafo. ¿Quién me regaló un helado? Ah, no manches. ¿Dónde estás? Gracias, amigo. Gracias. Somos tres. Somos cuatro, lo dices. ¿A tú, no? Ah, que vaya, vaya. Él es el verdadero. ¿Lo grabaste, mis santos? Él es el verdadero que vaya. Cientos por el compadrito que vaya. No, no me olvidamos. Es como esos hombres que sueñas, ¿no? Sí. Están en un sueño, siempre lo has visto, pero no sabes quién es, güey. Así como que... Pero aparte, mire, ni siquiera lo hizo, o sea, ni siquiera quiso salir a cuadro. No. Exactamente. Un heredónimo. No, que este güey anda ahí publicando. Ah, no. Le da al viene viene. Ve, al limpia parabrisas. Donó algo ahorita para Acapulco. Bueno, es una historia que... Un kilo de arroz que les llevó, güey. Una historia, no, que estoy donando para nuestros hermanos. Sí, para todos. Ah, mira. Sí, más. Sí, más. Esto nunca está de más, mis santos. Un puño de leche. Están chidas, jefe. Déjenme digo, por si sobra pollito una receta para que la repliquen en sus casas. Ahí con esta cantidad de sobres de jalapeño y si le sobra una pieza de pollo, tienen que hacer lo siguiente. Ah, cabrón. A ver. Van a agarrar tres tortillas, las van a freír, las van a dejar ahí en el sartén y le van a echar todas estas, mi madre. Ok. Todas estas y van a hacer las enchiladas suizas y el pollito que le sobró lo desmenuza, el pellejito se lo come mientras guisa y lo demás le echas a hablar. Enchiladas suizas tipo Kentucky. Exactamente. Las enchiladas estilo Kentucky, jefe. Ok. Ahí para que la bandita, si lo quiere guisar en su casa, la receta enchilada. También al final de este día voy a dar una receta, jefe, para que allá en casita vamos a necesitar huesos de pollo. Huesos de pollo, huesos de pollo, para que vayan ahí quitándoselos al perro. Huesos, va a ser mucho hueso, ¿no? Huesos de pollo, va muy bien. Huesos de pollo, unos suizas. Rico pollo ahora. Rico pollo. Rico pollo. O una brujería, que fue un trabajo de hechicería, jefe. O una brujería, que fue un trabajo de hechicería, jefe. Fue un trabajo de hechicería, jefe. Un trabajito, ¿no? Yo me les dije qué haces. Para cerrar caminos, ¿ok? Salud. Es un cerrar caminos. Para escopirle la sombra, dice. Salud. Huesos de pollo. Huesos de pollo. Huesos de pollo. ¿Qué? Una recola. No lo hagan, niños. No lo hagan. Una veladora, dice. Vamos a entrarle. ¿Qué opina usted, jefe, de la ensaladita del KFC? ¿Le agrada o no le agrada? Porque a mucha banda, tiene muchos haters esta ensalada, ¿no? Como que no, ¿verdad? Pues pinche banda mamona, ¿no? Las que no les gusta, güey. Porque mire usted nada más. O lo quieres o lo odias, como el rulo, ¿no? No hay tintas media. Como el rulo, el América y AMLO, su presidente. Su presidente. Ahora, ahora. De la historia, dice el rulo. El mejor presidente de la historia, del mundo, dice. Del mundo, del mundo. Yo les escuché decir, el mejor ser humano del mundo, de la historia. De universo, dijo. Después del chelito delgado, está el señor AMLO. Después del chelito delgado. Después del chelito delgado. Buen provecho. Vamos a ver, a ver. Me gusta la ensalada, que también viene siendo como legumbres, como col con... Repollo. Vamos a ver, repollo. Ajá. No, hombre. Combinación ganadora. ¿Usted qué sabe de gastronomía? ¿Qué es lo que lleva arriba esto que se ve como... ¿Es el gravy o qué le llaman? ¿Cómo le llaman esto, jefe? ¿Eso, jefe? ¿Usted qué? ¿Eso, jefe? ¿Eso, jefe? Para que no sepan. Ilustranos, por favor. Todo esto es el gravy o que se le conoce vulgarmente la mierda del pollo. Toda la mierda del pollo, jefe. La punta. La punta. La punta. La ponen a... Como a sartén. Con mantequilla. Para que se le conoce como el gravy. En el camión donde van las gallinas. Ya abajo. Ahí le raspan. Un chico de gravy queda ahí abajo, hombre. Ya llega así, ¿no? Exactamente, patrón. Exactamente. La vida como... Ya veces camiones de... Transportan gallinas, ¿no? Así. Dice a mí... Mi difunta... Bueno, no, mi difunta. Mi consuelito. No, no. Consuelito, mi primera esposa, decía que... Que la vida está como un este... Un salón de gallinas, ¿no? Que entre más abajo estás... Más gente te caga encima. ¡Uuuuh! Es una mujer muy sabia. Una sabia Consuelito, ¿eh? Qué bueno que lo dejó. Por eso era sabia. Porque lo dejó y lo mandó a la chingada. Eso decía. Ajá. Que otra pentejada decía. Eso. Más abajo. Digo que iba a hacer las cosas decía. Perdón. Más abajo está. Más gente le va a cagar encima. Una reflexión para pensarse, señores. Saludos a Saiguala. Saiguala. Saiguala Guerrero. Saiguala Guerrero. Consuelito. Consuelito. ¿Qué hizo de ella? Tiene una de materias primas de allá en Iguala, ¿no? ¿Qué negocio tiene? De para planchas. ¿Ya ves que yo sabía de eso? Le aprendió el negocio. Le aprendió el negocio. Espero que le esté yendo chido, pero bueno. Yo creo sí. Preparación de planchas, sí. Sin ti a cualquiera le va a chido, jefe. Cualquier mujer que esté sin ti le va a chido, güey. Ya no tenerte en su vida ya le va a chido, güey. Él fue el punto más bajo de su vida, ¿no? Tu momento más humilde del contrarito fue el profe Yanny Peck. Qué bueno que encontró un buen hombre. Era una mujer sabia. Sí, lesbiana. De tanto, este güey fue su último hombre con el que anduvo. Ya se decepcionó de los hombres a partir de él. Hizo lesbiana la señora. Hizo lesbiana. Sí. Machorra, como les dicen ellas, ¿no? Machorra. Tomboy. Hay que estar con la chaviza. Tomboy. Tomboy. Tomboy, que le llaman. Anda en camisada, ¿no? Como usted, jefe. En camisada. Anda con su corte baggy de pantalones. No sé de qué receta sea esta, pero es como... ¿Qué le sabe? Chile pasilla, ¿no? ¿Pueden ser como chile pasilla? Ajá. A usted nomás le dieron de todo, ¿verdad, jefe? No sé qué sea, pero ya me dieron agruras, dice el jefe. La chile, güey, la neta, yo no... Perdón, jefe, ya voy a llevar acá la bandeja. Este primero que me tocó está muy bueno. ¿Dónde le vamos juntando los huevos a Yanny Peck? ¿Dónde se los vamos juntando, jefe? Jefe, usted dígame. Ah, para lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, jefe. Acá aquí los suyos, entonces los juntamos. Órale. Aquí los ponemos, miramos. Pues mira, si los dejamos ahí y que todo el equipo les vaya dando la segunda, porque luego se les queda carnita al hueso. Sí, claro que sí. Para que queden bien limpios, ¿verdad? Papachitos, Sebas... Tienen que estar bien limpiecitos. Si no se ofenden, ¿verdad? Sinusos. Con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Con mucho respeto, o sea... Con mucho respeto y sin ofender, ¿verdad? Crujiente por fuera, jugoso por dentro. ¿Qué será? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ustedes qué digan. La verdad, yo tampoco... No le hallo respuesta. No sé. Usted viene una de esas chingaderas. Ah, lo mismo. Sí, bien. Ahorita se mantuvo como el rulo está preparando su... ¿Hay una cucharita esta por ahí o ya agarra la misma? Acá está bien. ¿Dás una para servir aquí, mis anditos, por favor? Por ahí anda todavía. No, no, me santo. ¿Ya? Cuchara, así... Un empleado aquí del jefe, o sea, se la aventó una cuchara. Ahí está, cabrón, por favor, se dice, me dijo todavía. Ya no se vio a cuadro, pero para... Sí. Todo esto es una cola como de 28 personas que ya traían hambre, de verdad. Sí, güey, que nosotros estábamos ícono de tacharolas, güey. Va a entrar a su trabajo y usted aquí... Disculpenos, disculpenos. Grabando sus chingaderas, dice. Pero nada más me estoy haciendo un plato bonito que se los quiero presumir ahorita, eh. Miren. Sí, güey. No manches. Mira, mis anditos. ¿Esto? Es básicamente lo que... Cómese en Navidad, ¿no? Ajá. Esto es una... Es un plato que en Navidad te lo... Te reciben así y dices, no mames, güey. Sí. Con eso... Agüevo, te ahorita se rifó, güey. No hizo pinche bacalos. Sí. Le queda bien asqueroso. Ya no hace falta una abona fina. Ajá. Comidas corridas, KFC, voy a poner... De nuevo, este... Ya hay una, este... Algo parecido que se llama el pollo teco toqui. ¿Qué? Teco toqui. Jajaja. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Teco toqui o no sé qué teco toqui? ¿En dónde está eso? Teco toqui, en la agrícola oriental hay uno... Hay creo que dos. Y es... Dice pollo estilo Kentucky. Tipo Kentucky. Tipo Kentucky. Ah, huevo. Tipo. ¿Y a qué se refieren con el tipo? Pero Kentucky no lleva hacho y ahí por alguna de atrás lleva hacho, ¿no? Sí. Sí. ¿Con cubo? Yo veo ninguna cubo en la parada. No. Ajá. Y está bueno. Lo he comprado una o dos veces y... Ajá. Nada más me ha dado diorrea pero poquito. O sea, no mucho. No mucho es así. No tan líquida. Ajá. Aprovecha lo que están comiendo, por cierto. Sí. Algo que hay que reconocer, jefe, de Kentucky es que... Ha vendido bien la idea de que comer en una cubeta está bien, ¿no? Ajá. En una cubeta, ¿no? Como puercos, ¿no? Ajá. Con maíz a los puercos. Exactamente, jefe. Cualquier otra comida que te la sirva en una cubeta va haciendo... Ah, esto ahí está ya. Exactamente. Échame, échame ahí mis enchiladas en la cubeta. Ajá. Es la única vez que sus hijos se emocionan que llegan con una cubeta, ¿no? Ajá. Porque siempre llegan con las dos cubetas. ¿Sabes, cabrones? Ajá. Acarrear hijos de la chingada porque no hay agua. Oye, la hija está... No, no está bien comer de una cubeta. Me te pasa bien, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Sí está haciendo muy buena ya? A mí me encantó que sí porque mira, nada, llegas y... ¿Vas? Es que el jefe está acostumbrado a que le sirvan su comida en un plato de tres divisiones. Su arroz y sus frijoles, pero aquí no es así, jefe. Su arroz, sus frijoles y sus tortas de papa. Sus tortitas de papa. No, jefe. Aquí es distinto. Un plato de peltre, ¿no? De barro. Exactamente. Y aquí está lo más como para convivir en familia, que se construyan las manos, güey, que... Se tocan las manos allá adentro de la cubeta. A ver, eso sí. Nunca se sabe qué te va a tocar en una cubeta. Muy bien, muy bien. En tu imaginación nos falta un bolillo y mayonesa con chiles en vinagre. No sé, no sé. Ya me olvidé. Pero lo más similar que tenemos acá... Un ombligo. Un ombligo, güey. Un ombligo, güey. Un ombligo, como le llama el jefe. Pero sí he visto que hay gente que lleva su mayonesa, lleva su mayonesa y bolillos. No mames al KFC. Sí, güey. Hasta el centro, güey. Hasta el centro, güey. No mames, está chido. Es que también hay de sucursales a sucursales, jefe, ¿no? Porque... Sí, eso pasa en Mítica, ¿no, jefe? No mames. No mames. No mames. En Interlomas. Desde el KFC de Interlomas. No lo va a ver. Pero ahí en atrás, en... Pero ahí que estamos en el mayor, no hay un KFC por ahí atrás. Ajá. Entre los bultos de... Que va a comprar su lacrimitas. Que va a comprar su red de balones que siempre va a utilizar. Su bulto de chetos al lado, jefe. Su bulto de chetos. Y ahí sí llevan, sí meten sus bolillos. Sí, güey. Bolillos, cuchillo, mayoneta. Hasta refresco visto que meten. Es gratis, supuestamente, pero... Ah, no, aquí no es refill, ¿verdad? No, jefe. No, no mames. Con razón meten su... Sí, con razón. Con razón, jefe. Un chesquito y al lado bien. O sea, que le tengo que dijera, va, güey. Alguien quiere comprarme mi chesco aquí. Órale. Está chido. Y los que no, traigan su chesquito en España, güey. Pero también sabes qué es lo chido, güey. Que aquí no es como que te anden vigilando, güey. Tú te vas allá, piensas allá. Ah, no, güey. Te compras tu chesco, güey. Como dice el que ves. Dos kilos de tortillas. No, están vigilando como en el sunburn. No te diste cada que entra. No le quitan. No le quitan los ojos encima. Sí, güey. Sí, qué peto del perro, güey. Se que entra luego, luego. Estás de seguridad. Tiene seguridad. Está ocupado haciendo algo y se baja luego, luego. De donde esté, güey. En tu cara, luego, luego. Ve cómo le está hablando a los demás. Allí ya sí me ha tocado así, derechita esa. Dos, tres veces, así de... Un marihuanote. Un marihuanote. Un marihuanote. Espa madre, güey. Ya ni claves, ¿no? Ya ni claves, ¿no? Sinfraza el hijo de la chingada, ¿no? Picha marihuana bien culero. Sí, que diga. Un prietito, un prietito, un prietito. Aquí hay una lacrita. Aquí hay una lacra. Sinfraza un 6-3, ¿no? Ahí viene un 6-3, no sé. No. Candidato a reclusorio oriente. Candidato al oriente. Vámonos, vámonos, vámonos. Los ven tres. Acá al general porque es güero, pero... Ajá. No le ha tocado eso. ¿No? ¿No quedó? De que te vas pidiendo, ¿no? Durante todo el... No, güey. Hasta eso no. O sea, saben que nomás voy a hacerme pendejo. Porque saben... Que eres chinche, ¿no? Desde que no tengo tenis de marca. Ya saben de mis relojes. Pinche jodido, ¿no? Ajá. Entiendo. Tal vez por eso no te siguen, ¿no? Es que eso que dicen de que su bolillo y su mayonesa, pues no es otra cosa más que una tortita de milanesa de pollo, güey, ¿no? Sí. Es un sabor que ya se conoce, que sabemos que no falla, ¿no, güey? Sí, sí, sí. Pero nunca lo he intentado. Lo que sí he hecho es... Es el atrevimiento de hacer la tortita de biscuit, yo sí lo acostumbro a hacer. Mmm. Y sabe bastante buena de ombligo, como diría aquí el rulo. Mira, aquí le ponemos su pollito, jefe. Uy. Como su natal Dublín, ¿no, güey? Como su natal Dublín. Como su natal Dublín, ¿no? Como su natal Dublín, Irlanda, jefe. Aprendió a comer así usted. Así mero. Mira aquí. Le ponemos, ¿qué? También su ensalada. Su ensaladita. Para que esté fit. Su purécito. Su puré. Le ponemos también un poco aquí de su jalaspeño. Uy, 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 mira nomás. Y... Su... Cacha. La ketchup. La ketchup. Su topping. Y mira, lo tapamos. Qué huele, güey. Esta tortita de biscuit de café, sí señor. Sí, es lo que van a dar ya de su boda, ¿no? Es lo que van a dar. Sí, nada más que del ketopollo, como dice este güey. ¿Cómo se llama? Tecotoki. 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 Pero... Y los biscuits ahí. Voy a hacer hojadras en lugar de biscuits. Mira nomás. Mira. Ay, hijo de dios. No manches, compadre. Atascón. Atascón. ¿Qué pasó el jefe ya? ¿Le salió un colmillo o qué? Un tazo, güey. Un tazo, güey. Un tazo, güey. Un tazo, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Es alérgico a la carne o qué? Pues no sabíamos, güey. Nos lo vamos enterando. Trae espinas, güey. Es para no pescar. Este güey nunca lo he visto en un pollo, güey. Es lo que dice. Es el primer pollo con dientes. Es un caldito pinche pollo con unos dientotes, güey. Ahí está. No sabe si es pollo o es un gato, creo. Y algo le pasó aquí, güey. Ya se chorreó. Ah, no mames. La emoción de hacer mi tortita, yo creo, güey. Sí, güey. Y lo malo es que no hay ningún líquido que haya salpicado eso, güey. ¿La grasita o no? La grasita. ¿Qué fue mi rulo? Puede ser. Tú dime, güey. Tú sabes de ese tipo de... No mames, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó eso, güey? Un squirt. O sea, ¿cómo se llaman esos refrescos, perdón? Squirt, ¿no? Squirt. En el video se va a ver, el fantasma, cómo se va a ver. Algo, ¿no? Hay que hablarle acá a los trejos y nos estás viendo. Vamos a ver, a ver qué pedo. Sí, un momento. Sí nos ve, ¿no? Ya ve que usted sí cree mucho en esa mamá. Digo, bueno. El regalo. El regalo. No duermes y ves películas de espanto del pinche viejo. Ya está grande y toda creyendo en viernes 13 y esas chingadeas. No duermes, jefe, de verdad. No duermes, jefe. No duermes. No duermes. Luego me habla en la madrugada. Rulo. ¿Qué salmo es para ahuyentar a los espíritus? ¿Qué pasa chingando? ¿En qué salmo se ahuyenta a Freddy Krueger? ¿En qué salmo? ¿Tú que sabes de la Biblia? Sí. Platícame en qué versículo viene para ahuyentar a este... A Leatherface. Leatherface. Es que es de los que espantan... Los que espantan a los pantalmas con groserías, esas escuelas. ¿Qué pasa? Buenas chingas. ¡Sáquenle! 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 ¿Sí, no? De por sí es mi forma, ¿no? De por sí es mi forma de hablar, ¿no? A las personas, de dirigirme. Pero ese estudio, ¿cómo se habrá hecho? ¿Cómo habrán llegado a esa conclusión? Ajá. Va a ser interesante, ¿no? Mentándole a la madre, el fantasma se va, ¿no? Bien. Pues ¿cómo que cómo, jefe? No sé. Está comprobadísimo, ¿no? Es la física. ¿Está comprobadísimo? Es la física, jefe. En el momento en que... ¿Verdad? De que un fantasma es una maldición. Sí, güey. En ese momento... ¿Qué pasa? Se va el fantasma. Ya, güey. ¿Ya ves? Ya, güey. Hasta ahí acaba el fantasma. O sea, dice, no, ya sí. Dime lo que quieras, pero no me hables así, dice. Así no. Así no. Así no. No se vale. Así no. Yo nomás vengo a espantarte. Ya te dije, güey. Ya te dije. El fantasma te dice, güey, ¿qué te hice, güey? Ajá, sí, güey. Si voy a regresar, güey. No más estoy jalando mis cadenas aquí a todo el madre, güey. Y tú, güey, ahí ya. Estoy moviendo, este... Nada más la lámpara ahí, güey. Ya, güey. Esto es lo que vengo a hacer. Si estoy inventando más. Tampoco tú que me estés... A ver usted que en su trabajo... Es el que dice que todo detectan los perros, güey. Los sismos, fantasmas, este, el cáncer. Su perro le detectó el cáncer a su abuelita, viste, nada. Mi perro a la petunia, mi perro a la petunia, güey. Donde se queda echada. Los perros saben, los perros saben. Dice, nada más. Dice que habla con su perro, ¿no? Así, güenita, güey. Verdad de Dios me habló, güey. Verdad de Dios, güey. Verdad de Dios. Dice que le dijo el güey. ¿Sí? Dice que no había, ¿no? Que no le convenía, ¿no? Dijo, déjala, déjala. Esa es la única palabra que habló. Mi perra, la petunia. ¿La petunia, güey? Así nomás, así. Pero fue rápido. No, lo lió ya, güey. Sí, o sea... Así, en un sueño, así se lo aseguró. En un sueño, dijo... No, déjala. Así me lo decía. Bueno, así, con su pata, así. No, déjala, así. No, déjala. No, no, déjala. No, déjala. Sí, pues, según el rulo, ¿eh? Hace un estudio de quince elementos, una de... Es una química, o sea, guinea, jefe. Es un perro, la detecta. Es glaucoma, dice. De la misma, ¿qué es la petunia? La petunia, ajá. Que también, este, que supo cuando estaba embarazada su hermana, ¿no? Te lo dijo. ¿Va? Que también en un sueño, te digo. Tres meses, ¿eh? Digo así, nada más. Bueno, me hacía así, güey, pues. Uno, dos, tres. Sí, levantaba bien chistosa su patita, güey. Sí. Y me hacía así. En el sueño. Un muñoncito, ¿no? Porque ya ves lo que le pasó. Sus almohadillas. Sí. Sus zapatitos. Sus zapatitos. Y si me decían... Tapastel. Tapastel. Una... Ten barandales. Le he hecho un poquito de... Palomitos de pollo. Me la chingo, ¿cómo no, jefe? ¿Cómo yo? Chicken popcorn. Chicken popcorn. Popcorn chicken, o como le quieran. Ahí está conejo, Blas, jefe. Conejo, Blas. A ver, chile. Chile, chile. Sabe que yo sí. Ahí está, jefe. Ah, no mames, están buenas, ¿eh? ¿Saben qué estamos ignorando, güey? Las que tiras, güey. Ah. Ya también saben chidas, ¿no? Los consejos de su doctor. No, 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 no. ¿No? Mis deudas, güey, las estoy ignorando, güey. Oh, mames, güey. Muy bueno, eh. Oiga, nunca les había preguntado. Si prenden los pantalones, güey. No, 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 no. Estamos comiendo de tranquilos, güey. Aquí, ¿qué me ocurre, güey? En los pantalones. Me voy a correr cosas, pláticas de política, güey, acá, güey. La economía. La economía. Sí, güey. El medio oriente. ¿Qué opinas de la producción enequenera en México? Ja, 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 ja. Ya salió peor. Ja, ja, ja. ¿Qué opinas, güey? La producción enequenera en México, ¿qué le parece? ¿De la enequen? Ja, 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 ja. Enequenera, pues ni modo que... Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. La neta, güey. Ja, 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 ja. Me la... Ja, 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 ja. Ya también una vez me asustaron. ¿Así que? Una vez me asustaron, ajá. Cuéntame, cuéntame esa historia. Ya que se acerca la fecha. Voy llegando, güey. Me dice, no mames, no me ha bajado, güey. No seas cabrona, güey. No seas cabrona, güey. No seas cabrona, güey. Eres casada. ¿Tú nunca te cuidabas? ¿Tú nunca te cuidabas? Un pinche sustote, jefe. No, mames. No, mames. Esos no se te quitan. Ni como bolillo, güey. No, ni diciendo groserías también. Quise reaccionar, ni diciendo groserías. A ver si soy madre. Ya sí le dijiste, ¿no? A ver si se iba... A ver si se iba el tresmecino, ¿no? Te dije que te los tragaras, güey. Sí, pero no se ahuyentaran, ¿eh? No se ahuyentaran. ¿Me diste tan espantado, Mirulo? Sí, güey. Pero puede ser lo mejor que sea otro tipo de cosas. Vaya en el sentido que el famoso aire, que esto, no sé yo. Pero sí. El aire, como usted. Sí, sí, con los fantasmas, güey. El aire prendió la tele, ¿no? A las dos de la mañana. El aire dice, luego llegan a mi casa el aire, y tiran todo como a las tres o cuatro de la mañana, y pueden estrenar todo volumen. Escribe en las paredes el aire. Córtate de mi casa. Dicen que hay tesoros enterrados, ¿no? Siempre donde espantan hay tesoros enterrados. ¿Será? En la casa de su suegra, del jefe, Yanis. Vive cuarto piso, cuarto piso. ¿Dónde vas a rascarle ahí? ¿No? Un chingado, jefe. Ay, güey. No, yo no creo en esas cosas. ¿No? No voy a tocar. ¿Sabes qué tengo miedo? A los vivos, güey. Tenle miedo a los vivos, güey. 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 A ellos hay que traerles miedo, güey. Y a los panistas, dice. Ya ves que es bien. Ajá. Los pandys, eh. Bien, el mejor ser humano del mundo, dice Rulo. En el universo. Lloró, güey. Lloró, güey. Lloró ahorita. Estaba llorando, güey. Estaba con unas ganas de partirse la madre cuando se fue al global, ¿no? Ajá. Y cuando fue su jefe estaba así. Sí, tan destrabajando. Ni cuando mi jefe se fue en Navidad, ¿no? Destrujado. Se fue en Navidad. Eso sí fue bien triste, ¿no? El 24. No, se fue después de la cena, güey. Ya se levantó para sus juguetes. Ya no estaba su papá, güey. Jajaja. 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 No mames, me se tocó dejar más culero. La respuesta de la respuesta. Mañana abrimos tus juguetes. Le de un beso. Déjame temprano, porque mañana llegas antes, hijo. Descansa, campeón. Jajaja. 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 No te vuelvo a platicar, es lo único que puedo decir. No le confío en nada al señor, porque mire… Desde ahí ya se lo volvió a ver a su jefe. Un saludo… Jajaja. 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 Supongo que, no sé, feliz, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿El serellón vivo de las tu jefe? Sí, sí de vivo. ¿Lo topas? Sí, de repente me llega a hablar ya, jefe. A huevos. Ahí estamos. A huevos, saludos allá. Regresa cada... Cada que le pide prestado, jefe. Sí, es como timbiriche cada ocho años cuando necesita dinero, ¿no? Regresa, ¿no? Como sentidos opuestos. Vamos a hacer un reencuentro. Más cuando necesita grabación de sus lentes, le vamos a buscar a Rulo, ¿no? Ah, sí, güey. Nomás cuando me quiere sangrar bien que viva. Hay que hacer un reencuentro, hay que hacer un reencuentro, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo has estado? Hay que recuperar el tiempo perdido. No mames, ya. Hay que ir al parque. No mames, papá, tengo 40. Ya, llévame un congán mejor. A huevo. ¿Cómo te imaginas? Pero cuando se vea el Rulo, ¿cómo te imaginas que sea el papá del Rulo? ¿Papá? Ah, pues, pues, igual que... Además de ausente. Además de ausente. Es que ya ves que supuestamente... Finalizo al concis. Conscientemente replican todo lo que... ¿Ah, sí? Ajá. Porque si tu papá era culerón, dices, no, ya voy a ser diferente, pero no viene siendo igual de... ¿De cabrón? Pues vendría siendo básicamente la versión... A tu papá ya grande le empezó a gustar la verga, tío. ¿Por qué salió así? ¿Por qué salió así usted? Entonces... Básicamente, esa puede abandonar una familia también. A huevo. Básicamente, esa con la mano en la cintura puede abandonar una familia. A huevo mi Rulo. Pues sí, ya replicando, ¿no? Cualquier pedo que te reclame tu esposa, yo ya estoy replicando lo que viví. Ajá. Güey, también, mi amor. También, mi papá le pegaba a mi mamá. La historia se repite. La historia se repite. No soy yo. No soy yo, güey. ¿Tú sabes? Sí. No es que yo pierda. Mi amor, yo no, güey. Yo soy víctima. Yo soy víctima. Yo soy víctima. ¿Es que a mí me gusta esto? No. ¿Es que estoy contento? No. 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 No, pero... Pero... Así son las cosas. Pinche profes de las aves, hermano. Raúl Matías. Raúl Matías. Don Raúl Matías. Sí, ¿no? Sí, ¿no? El padre que trae una sorpresa a Rulo de que le pegamos a su papá. En un video así, como que estamos comiendo. Con un video, ¿verdad? Que te ponga a su papá, Rulo. Que vaya entrando así, señor. No, man. Me sirve a todos cómo el Rulo hace. No, no, man. Aguanta, güey. Aguanta, güey. En Quistania, en la ciudad del mundo. Güey, o en Navidad. En Navidad. En Navidad. Próximamente el reencuentro. Ahí tenemos el episodio de cena de Navidad porque ahí... Ah, va a estar bueno. El papá del Rulo. Bueno, ya se fue donde Navidad va a volver, el señor. Si alguien lo conoce, si alguien sabe dónde está, platíquenle este video para que vean que su hijo... Va por sus mismos pasos. Va por sus mismos pasos. Pero... Pero no te hizo falta la figura paterna, ¿no? No, güey. No, güey. No, pues ahí este... Tanto padrastro que tuve. Tanto padrastro. Tanto padrastro que tuve. Tanto padrastro que tuve. Es una ventaja, fíjate, porque... Están muchos padrastros, ¿no? Sí, güey. Eso está chido, güey. Sí, claro. Y esos güeyes, o sea, si tú quieres le haces cara, güey, que a esos güey no le debes nada, güey. Le haces cara y los corres a la verga. No, mamá, eso no me cae bien. A la verga, va. Que a tu papá no, güey. Por más que le diga, ya, hijo, ve. Entonces, ¿cuándo se ve? Tú no eres mi papá, Cuyello, dice un padre, ¿no? El clásico Cuyello. El Cuyello, tú eres de los Cuyellos, ¿no? Tanto que va a ser el Cuyello. Le pasó algo más, jefe, una hamburguesita. Oye, güey. Hemos ignorado las hamburguesas, güey, todo el tiempo que echamos chingando nada. Y el equipo no le ha entrado nada a mi hambúrguer, ¿no? El equipo ya la está viendo, la está viendo cómo ya se está acabando todo, güey. Que ya se acaba el maldito video. Miren, aquí, para que no tapemos tanto acá el escultural cuerpo del Yanny Pex. Sí, güey. Vamos a... ¿Te pasa una hambúrguer? Bueno, la chingó Michi Michi, ¿le entran, JP? La que quiera, yo Michi Michi Michi. Sin miedo, sin miedo. ¿De qué va esto? Papitas, jefe, mire. Uh, patrón. Esta creo que es la famosa chiza. La chiza. Que, eh, o sea, ahí se ve bien curiosita ahí. Pero aquí, pues, ya, pues, ya aparece como que... ¿Te acuerdas cuando sacabas tu sándwich en la excursión? Que te ibas a la excursión. Ya como a las 3, 4 de la tarde sacabas tu aparedado, güey. Así. Sí. Pero el sabor no falla eso, sí. Es irreprobable. Me recuerdo una exnovia igual, güey. O más bien que no, este... Pártala, jefe, pártala, pártala. Pártala. ¿Y qué tal estuvo tu torta, hijo, y que ahí la traías en la mochila? Y te acuerdas bien, ma. Bien, estuvo bien chida. Estuvo bien rica de huevo, ¿no? Y te le habían dado de atún, güey. Ya no la puedes tirar en la casa porque se va al color tu mamá y te la tienes que llevar otra vez a la escuela. Sí, güey. Y se te vuelve a olvidar, güey. Sí, güey, ¿no? Están muy buenos. Está bueno el gollo. No, 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 no. Estuvo muerto, me tocó a mí, mira. No, no, no. Así, güey, ya falleció Kentucky, no, mami. Ya falleció Kentucky, güey. Ya, güey. No, mami. Ya, güey. El coronel, ya en paz descanso el coronel. Es la corbata que usa en su disfraz el coronel, el tipo de corbata que usa. Ah, yo pensé que era su cuerpo, jefe. Yo pensé que era su cuerpecito, con el manito y su patito de acá. Es el símbolo de pi también puede ser, güey. De pi, exactamente. No, hombre, pues aquí están. Ahorita el santo nos dirá que está la clásica, la chipotla, aquí la trae el rojo. Conocen las corbatas de ganchito, la verdad. No sabes ni hacer el nudo. De niño, ¿no? No es a tu de aquí, ¿eh? Así se casó el profe, Jenny. ¿De ganchito? Vayan a verlo ahí a su Instagram. ¿No lo tiene? Ahí está. A YouTube, la subida a YouTube. La boda. La boda de ya después. Subió una foto. Segunda o tercera boda fue. Fue su tercera boda, ya sus 29 años, si no me equivoco. Ya la había desgraciado la vida a dos, iba con la tercera. O sea, no tenía ni tres décadas de vida el señor. Ajá, cada tercer año renovaba modelo el jefe. Ajá. Era en otros tiempos. Era en otros tiempos. Mira, me tocó una tortuga. Ajá, ajále. Se ve chida. Esa lata se ve chingona, güey. Mira, puede enseñar ahí. Me tocó una tortuga, mi mapache. Mira. Ay, ok. Se ve buena, ¿eh? Es para la tortuguita. Ajá. Ajále. No está ni en el menú. No la veo, no la veo anunciada. Me la preparó ella ya que era su desayuno y me la echó. ¿Sí va? No vea ni en el menú. Huevo, yo no dije que tuviera nada con huevo. No hay tocino. No hay tocino, aquí no hay carne. No. Eso de puerco me tocó. De cambio de nombre, ya veo. O sea, me tocó cuando se llamaba Kentucky Fried Chicken. Me tocó todavía. No sé si siempre fue, o sea, desde que yo me acuerdo de morro ya era Fried Chicken. Yo no recuerdo que no se llamaba Kentucky. Kentucky ya. O sí decía abajo. ¿Sí decía abajo? Akepuchi. Akepuchi, ¿no? Akepuchi, ¿no? Kentucky Fried Chicken. Ah, huevo. Ah, sí. No, por eso ahorita sí. Pero antes, este... ¿Alguien decía Fried Chicken chiquillo o no? Nada decía Kentucky, ¿no? No, Kentucky Fried Chicken. También decía así. Repita. Kentucky Fried Chicken. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Es un efecto Mandela que nos está pasando. Yo cruzaba eso. No saben bien qué es y siempre lo usan. Lo metes para Mandela. Es el efecto Mandela, ¿no? Cuando quieren hablar que es del niño que está bebiendo mucho, es el efecto Mandela. Es una falla en la madre. Capitán Honduras. No, no, es un efecto Mandela. Efecto Mandela. Es el efecto Mandela. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Y está más güero ese negrito. No, yo ni en el negrito, no. Hay en el negrito. Hay en el negrito. Aparte el nito. Así, a eso se te antoja, güey. No, yo quiero un ex. Hay un nito. No te voy a traer nada de la tienda, güey. No, tengo un afroamericano, el chiquito. como se llamaba al principio, se llamaba un negro le llamaba un negrito al principio no me hagan mucho caso pero se llamaba el pinche negro creo que fue no me hagan mucho caso y luego ya evolucionó el negro negro de mierda así empezó el negro, negrito se llamaba en el nito ya lo el to traigo un esclavito un esclavito así empezó se llamaba un esclavito en Kentucky precisamente en Kentucky las plantaciones de Kentucky de donde venía este Salomón Grandi Salomón Grandi el luchador el granjero de Kentucky el granjero de Kentucky ahí búsquelo una enciclopedia de Matías todos los datos que se equivoque les va a decir que fue un efecto Mandela el efecto Mandela el efecto Mandela no le decían así no era de Kent era de Mérida era de Kentucky esto se va a hacer un efecto Mandela no les amare porque el efecto Mandela pero pues se le sigue diciendo a este se le sigue diciendo Kentucky ha cambiado más productos hasta que dijo el Nito BBVA entonces Bancomer y le sigue diciendo Bancomer Bancomer el HSBC era Vital era Vital Vital y luego fue HSBC las zapaterías Canadá ¿cuáles hoy? coppel wey coppel si wey las compro coppel wey ese pendejo si trabajó 10 años lo corrieron con una zapatera por llevarme un calzador teniendo relaciones con una de las de la caja pero este wey tenía tacones y ahora que no se acuerda si el otro día me estaba plática y plática risa y risa viene tacones lo que va a llevarme la tía había tacones de aquí y en las manos en unos fetiches bien raros parecía cangrejo el jefe risa y risa me lo platicaba wey y ahora ya coppel dice coppel yo cuando trabajé en Canadá viejo de generado risa y risa que me lo platicaba risa y risa risa no se acuerda risa risa y risa 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 yo le sigo diciendo asi usted le sigue diciendo igual no se ve anda hablando con la señora, ya se tabla ruta 100 como pasa el tiempo jefe y la vida estaba volando jefe y fue asi en un parpadeo que mas cambio de nombre a los putos el foro solo eres el foro KNP mi primo el putito cabrona wey bendito Raimundo ya le dicen Estefany Raimundo eres Fanny Rai Fanny le dicen Vianas ya no hay Vianas no hay Vianas pero ese no cambia nada que cambio jefe de que habia llano cambio el chingo antes como iba a comprar yo y ahorita llano que cambio muebles tromposo muebles con trozo muebles con trozo siéntese a gusto es un nuevo formato que trae de asiento mas estimulante bueno viene de un tronco muebles con trozo con trozo de trozo con trozo entonces van a agarrar los huesos van a agarrar los huesos van a agarrar los huesos van a poner un paleacate negro dos cabezas de ajo a ver una cubeta de aluminio una cubeta de aluminio una cubeta de aluminio la van a enterrar se puede con tierra de panteon un poquito de tierra de panteon la van a dejar ahi unos 4 o 5 días hasta la proxima luna nueva la van a sacar de ahi y luego van a pulir los huesos hasta que queden brillositos queden brillositos exacto pueden con polish con lo que sea para que queden bien brillositos que no les quede ni un pedacito de carne porque se les regresa pero no era guisado que se les va a regresar era un guisado jefe no mames no chingue no chingue no chingue no chingue no chingue jefe no chingue jefe no chingue jefe su camión del profe Jani Pex Jani Pex místico Jani esotérico Jani esotérico Jani boreal Jani boreal oficial el señor del futuro se le conoce como el señor del futuro se le conoce quieren destruir a su pareja aquí aquí está y habla mal de ellos a su chamba hasta que destruye la pareja si quieres que a tu pareja le vaya mal desearle que ande con este cabrón y ahí le... sal con él si quieres que a tu pareja le vaya mal salgan con él va a aparecer aquí abajo va a aparecer mi canal de su canal de saltería jefe que estoy aquí aquí está apareciendo en ese momento malo mayombe el Jani mayombe se llama el Jani mayombe el Jani mayombe es como burgería con artes marciales artes marciales mixtas un nuevo canal saltería y bachata y bachata desde cero aprende a a bailar bachata y yhhhh y saltería y bachata desde cero ellos sí ya a los y si si allan un nuevo bucal ese nuevo concept esta chile bachata y santería desde cero bleuens Mais toda madre estamos ocupando lugares por mucho tiempo ya están viendo a los trabajadores de aquí ustedes estaban desde antes de aquí no llevan un rato aquí no se les vio dejando juntos aquí llegamos a tiempo separado llegamos juntos ni nada nos vimos afuera del hotel porque porque el punto más próximo si nos vieron ahí afuera del hotel íbamos a alguien que nada se corra el mal rumor no tendré nada de malos adultos energía 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 mujer de la cintura de la cintura de la cintura de la cintura y de cuando polvo de estrellas hombre o mujer tienes por donde venimos exactamente y para estar como echador una bonita este frase jefe que quiera traer para cerrar este programa alguna frase pues que ya nos use tanto que usted le dé tristeza que ya nos usa a mí una frase que quiera ponerla aquí sobre la mesa exactamente son muchas en general alguna que tenga ahorita que quisiera que reviviera que se está perdiendo por ejemplo ya nadie habla con refranes que está perdiendo ya está perdiendo los clásicos refranes cuáles al buen entendedor pocas palabras que madruga dios lo ayuda no por mucho madrugar entre melón y melam es el delantero que la bonita banda que nos ponga en un hashtag su bonito refran favorito para que nos lo comparte cada vez hagamos más nutridas estas pláticas y algún día hacer el especial de refranes que toda la práctica que tengamos se da con puro refrán así nada más no decir algo regalado no se le ve colmillos si jefe la verdad y pues ahí está dejan ahí su hashtag con su prefer favoritos y aquí los tenemos los vamos a hacer una curaduría para ver cuál es un compendio un compendio y vamos a hacer un especial de refranes para todos los pequeñinos ya que se le llama mucho la atención a todos los jóvenes queremos llegar a un público más joven por eso queremos hacer el siguiente especial de refranes todo el episodio hablando con refranes con los refranes ya nos vemos acá y los vamos a ir soltando poco a poco porque ustedes son vividores y dicen mira dime con quién andas y nos quedamos vamos a platicar otra cosita vamos a platicar otra cosita que dios me lo bendiga otra cosita